o en lo otro si solamente puse mensajes por cada camino para probarlo nada más bueno ahora sí probemos y ahora vieron se hizo más código más complejo o sea te ingresando una compra y estoy ingresando la forma de pago y de ahí estoy tomando prácticamente decisiones si una vez que terminan las decisiones me preguntan deseas continuar sí o no es lo único que hicimos a ver vamos a probar si esto funciona hasta ahí voy a ingresar tengan en cuenta vamos a ingresar 2000 le va a pedir la forma de pago yo quiero pagar con guala igual a esta guala sí y ahí están los 2000 estos 2000 seguro se están imprimiendo aquí por la compra si estoy imprimiendo esa variable luego de tomar la decisión sí ahora bien me pide si continúa cristian si ingresa otra compra pone 3000 gastando 3000 ingresa forma de pago y le voy a poner naranja que sería la de crédito naranja bien naranja y 3000 le damos que sí y seguimos ingresando vamos a poner 200 y vamos a decir que ahora ingreso cualquier otra tarjeta no sé su crédito o cualquier otro texto su crédito ahí está no aceptamos esa tarjeta estamos de acuerdo entonces como que hemos armado una decisión sí o sea ingresamos los datos que sería la compra y la forma de pago tomamos decisiones se hace tal cosa por cada camino y luego obviamente mostramos la compra y aquí preguntamos si desea volver a repetir la acción ahora ustedes van a ver decir bueno esto es más adecuado hacer hubiéramos hecho un switch más fácil o no pero con un if funciona lo pueden hacer tranquilamente con un if bueno es más largo porque se va introduciendo no se va haciendo más para abajo pero tranquilamente lo podría haber hecho yo con un switch así que lo que podría hacer yo es cambiar esta estructura por otra más adecuada así que vamos a escopiar vamos a hacer un switch para que vean que dentro de una estructura repetitiva puede haber un if sí puede haber un if anidado como el que tenemos ahí sí un switch también no hay ningún problema es prácticamente lo mismo ahí está switch este no este vamos a elegir el otro cuando elijan ahí elijan el segundo dice un key y los valores valúe el key sería la variable de la cual conoces los valores que sería forma de pago el primer caso no se olviden esto esto repasamos ahí de paso el switch aquí hay un case case es un camino valor es el valor que va a tomar por ese camino si la forma de pago es igual al value que han puesto ahí va a ingresar por ese camino los dos puntos es significa que es lo que vas a hacer por ese camino si aquí van a estar la acción y brea porque se tiene que romper el camino estamos de acuerdo me voy para perico listo me voy para ahí nada me voy para otro lado estamos bien me voy para jujuy voy para jujuy nada si bien entonces acá en value en vez sería aquí según la forma de pago cuánto puede valer vala así que podríamos copiar este texto que dice vala aquí para el primer caso ahí cuando sea vala estamos bien y yo digo bueno profe tenés que hacer lo mismo bueno me faltan las acciones no acá serían las acciones vamos a copiar si quieren las acciones lo saco lo pego aquí luego de los dos puntos si y antes del break obviamente ahí está la acción hacemos prácticamente lo mismo para las demás copiamos un case copiamos un case y no sé cuántos key eran igual a era mercado pago mp el otro era nx y el otro bueno me falta uno no ni naranja esos son lo que yo acepto o no otro sistema puede aceptar lo que él quiera digamos naranja naranja bien perfecto entonces tenemos un camino para cada alternativa y algunos se preguntan y por qué pone estas comillas bueno porque la variable es string pero si la variable fuera numérica tendrían que ser valores numéricos sin comillas si fueran char con comillas simple eso no se olvide por eso ahí ponemos entre comillas bueno ahí tenemos por cada alternativa ¿no? ¿cuánto era? a ver habíamos dicho un 25 si era mercado y si es naranja x 15 25 y 15 entonces acá era un 25 vamos a tener que hacer aquí vamos a tener que hacer un 15 ¿sí? y a ver acá está repetido ¿no? sí bueno lo sacamos nada más 10 un 25 y acá no me olvido un 15% y si es naranja x naranja un recargo ¿no? del 10% más más no menos sino que sería más me pongo un comentario y esto es comentario nada más con esa barrita ¿sí? para decirme mira ahí tengo que hacer eso ahora este if obviamente ya no me sirve así que lo voy a borrar y quedó mucho mejor vamos a verlo un poco mejor ahí si es wala hago tal cosa si es mp hago otra y hago otra ¿sí? estamos tomando decisiones el default era prácticamente cuando no era ninguna de esas alternativas ¿estamos de acuerdo? te ingresa su crédito su crédito no está contemplado aquí no le cree ningún camino ¿por dónde va? por el default entonces aquí digo bueno pongamos un cartelito ahí ¿qué cartelito habíamos puesto? no se acepta no recibimos esa tarjeta esas tarjetas sí esa tarjeta un mensaje de error sí o tarjeta incorrecta forma de pago no válida ¿cómo se le ocurre? mientras se entienda está perfecto vamos a probar esto y aquí bueno cambiamos los cartelitos pongamos mp pongamos nx y aquí pongamos solamente naranja si esto si lo cambian de estructura tendría que funcionar prácticamente igual ¿no? y si no algo hicieron mal voy a poner nx ahí está nx y ahí está el valor y sigue funcionando perfecto bien entonces ya sabemos que ingresa perfectamente por los caminos que nosotros queremos pero acá nos pedía bueno dice que si pagas con wala yo te tengo que hacer prácticamente 10% menos o que pagues menos si es del valor de la compra para un cliente si hagan de cuenta que estos datos ¿de dónde son? esta compra es de ese cliente la forma de pago es de ese cliente o no entonces si es wala este cliente ¿cuánto tiene que pagar? 10% menos hagamos ese cálculo entonces como aquí bueno acá estaba imprimiendo nada más esto para saber con qué paga nada más si quieren lo pueden sacar no hay ningún problema pero yo digo bueno primero para para calcular cuánto tiene que pagar tengo que calcular este 10% cuánto es en valor de dinero ¿sí? porque yo sé que él tiene la compra que es todo lo que tiene que pagar primero calcularía yo ese 10% puedo crearme una variable doble que se llame descuento algo así y decir bueno es una regla prácticamente de 3 ¿no? si es de la compra es el 100% ¿sí? ¿cuánto será el 10% que yo quiero calcular? sería X aquí que sería multiplicar la compra por un valor del porcentaje o no y luego dividirlo sería compra por el 10% partido entre el 100% que es el total y esto con esto se va y me queda esta fórmula la compra por tu valor del porcentaje partido todo entre 100 bueno este sería el descuento sería la compra que sería la variable compra donde esté el dinero compra multiplicado por cuánto me dice también podría ser por 0.1 pero primero lo hagamos por 10 luego partido todo entre 100 ¿sí? aquí sería bueno ahí dicen compra ¿no? compra sería ¿bien? si no no toma la variable bueno entonces estoy multiplicando la compra por el porcentaje partido todo entre un valor de 100 obviamente ya tengo el descuento aquí pero algunos dicen bueno podría dividir esto 10 10 si es 10% podría multiplicar directamente por 0.10 eso de dónde sale ese 0.10 sale de dividir esta pequeña parte dividan 10 entre 100 da 0.1 o 0.10 es prácticamente lo mismo lo pueden poner así o 0.10 no hay ningún problema nada se lo impide ahora tengo el descuento ¿no? ¿está bien? si quieren lo imprimamos para ver qué tal a ver cuánto es el descuento con Wallah vamos a poner un system aquí bueno seguro me apareció algo aquí vamos a borrarlo por la duda guardemos aquí vamos a hacer un system vamos a imprimir vamos a imprimir el descuento con Wallah es y vamos a imprimir aquí dos puntos vamos a poner un signo de pesos y voy a unir la variable descuento para que quede bonita quiero ver cuánto es el valor del descuento ¿estamos de acuerdo? bueno vamos a guardar hasta ahí y vamos a ver cómo queda bueno voy a ingresar una compra vamos a ingresar dos mil pesos dos mil pesos enter la forma de pago voy a ingresar obviamente Wallah ahí está bueno ahí no se ve pero acá se ve el descuento con Wallah es de doscientos pesos porque está bien es un diez por ciento ¿sí? entonces está calculando que doscientos pesos menos tengo que pagar o no pero entonces pero por qué la compra sigue apareciendo tal cual ¿vieron que sigue apareciendo los dos mil acá? es por esto ¿no? acá está imprimiendo la compra si quieren acá le pongamos un mensajito bonito que diga total a pagar total a pagar si vamos a mostrar dos puntos vamos a mostrar un signo de peso y vamos a mostrar la variable compra obviamente está bien calculamos el descuento pero la compra sigue valiendo lo mismo ¿qué me falta hacer ese descuento? voy a esta variable que tenemos aquí se la voy a restar ¿a quién? a la variable compra bueno lo pueden hacer en esta línea o después del descuento obviamente ¿no? después que tengan el descuento en cualquier línea lo hacen ¿sí? en este caso yo diría a la compra vamos a usar la actualización le asigno la compra hasta ahí lo vemos medio tonto compra asigno compra no tiene sentido ¿sí? pero para actualizar se necesita eso a la variable le asigno lo que tiene la variable menos en este caso porque quiero decrementar menos esta variable descuento ahora sí guardemos los cambios descuento ahí está bien vamos a ejecutar vamos a poner obviamente los 2000 y ahora vamos a ingresar a una forma de pago obviamente probamos para Wallah y ahí está 200 pesos menos forma de pago Wallah el total a pagar ahora ¿vieron la variable que estaba abajo de la decisión? ya no toma el valor inicial sino que se actualizó en el camino por la decisión que hemos tomado ¿estamos bien? y ahí como ven y es verdad tengo que pagar 1800 ¿o no? está perfecto ahora tendríamos que hacer prácticamente lo mismo para Mercado Pago para Naranja X pero solamente bastaría con copiar este código podríamos copiar este código imprimirlo aquí imprimirlo aquí para el otro también y ahí está vamos para Mercado Pago que es un 25 yo cambiaría aquí solamente 25 obviamente aquí hay una variable miren dice duplicate variable en el otro camino estoy intentando usar una variable que ya está creada en el otro ¿lo ven ahí? por más que guarde aquí me sigue saldando error duplicate variable descuento hay dos de esas no puede